La diputada Silvia Irramarín informó que se prevé que en 45 días se entregarán los uniformes escolares gratuitos. Al respecto, la legisladora aseguró que pese a la contingencia del sismo, la ley aprobada el año pasado se aplicará antes de que concluya el 2017. También sostuvo que los talleres creados para producir dichos uniformes ya trabajan en la producción de los 182 mil pares de prendas que se otorgarán a los niños de primaria. El trabajo se está haciendo para la instalación de los talleres y esta ley se puede ejecutar al 100% como nosotros la planeamos. ¿Es decir, en noviembre estaría ya a finales? Más tardar, yo creo que en noviembre, si no es que antes, porque ya se están entregando los materiales, incluso las telas cortadas ya se están entregando a los talleres. ¿Y estos talleres producirán al 100% de los uniformes o tendrán que comprar de otros...? Lo que se pretende es que los talleres los produzcan para que la ley se pueda cumplir al 100% de que se pensaba que se le diera a más de 190 mil niños uniformes y que los pudieran confeccionar las mujeres que fueron capacitadas para hacer este trabajo y de esa manera atacamos dos partes. Ayudamos a las familias para que se les entreguen los uniformes y por otro lado creamos empleos para las jefas de familias para que se puedan ver ellos. ¿Me recuerda el número de uniformes, diputada? Con información e imagen de Ana Lilia Mata, La Unión de Morelos.